Para escribirle a los hombres me sobran muchas razones Son una bola de bueyes, habladores y hocicones Así son la mayoría con algunas excepciones Y no vayan a pensar, sé que no más hablo al tanteo Traté de evitarme cuernos y conseguí un bato feo Pero me salió más puro que un tequila de los buenos Por eso es que de los hombres estoy muy decepcionada Tienen en su cuerpo partes que no les sirven de nada Tienen pájaro y no cantan, tienen bolas y no ruedan Ay, pero como presumen la miseria que les cuelga Si soy del club de Paquita no crean que esté puro gusto Me convertí en perra brava por traiciones y disgustos Aunque me miren chiquita pero de ni un buey me asustó Por eso es que de los hombres estoy muy decepcionada Tienen en su cuerpo partes que no les sirven de nada Tienen pájaro y no cantan, tienen bolas y no ruedan Ay, pero como presumen la miseria que les cuelga Pretenido por la cariño No me cameraman No me Political No meiacana No me tribal No meneg ש putes No me Hok dal No vamos